Ahora que estás aquí, ahogando en medio de la gente Y estás dispuesto a más de lo que puedes soportar Los altavozos van amplificando las verdades Ahora que estás aquí, en medio de soledad Bailando un solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar Para toda la vida pasar Y más que una promesa en anochecer Te puedes soportar Algo de un vaso de cristal Ahora que estás aquí, y que el futuro se me esconde Y estás mudando el suelo y las paredes de tu habitación No quieres ver el sol No quieres nada por las tardes Ninguna sensación Que no se va a sentir mejor Bailando solo en la oscuridad Bailando solo en la oscuridad Te vas a acostumbrar Para toda la vida pasar Y más que una promesa en anochecer Te puedes soportar Algo de un vaso de cristal Te vas a acostumbrar No quieres verlo No quieres verlo Que puedas así Y ana used Un maso de 코 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.